No se ve el blister roto, está hasta en Ebay, sí, a 1500, con posibilidad de oferta. Yo de hecho, si os acordáis, hice un vídeo en su día con mi mujer hablando de estas Gain & Watch. Y un blister maravilloso, yo no sé cuánto puede llegar a costar una unidad de estas, si se llegan a ver de estas Gain & Watch en blister, miles de euros. En el caso de que estuviesen nuevas a estrenar con el blister sin abrir. Hostias, ¿creéis en el destino? ¿Creéis en el puto destino? Antes de seguir, recuerda que en Eneva tienes las mejores ofertas en juegos digitales del mercado. Y si no, mira este Nier Automata por apenas 11 euros. ¿What? Recuerda además que en la sección de otras ofertas puedes tener el precio aún más bajo, como este Kenshi por escasos 10 euros. ¡Wow! Te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Agárralo bien, brother. ¿Os acordáis que el otro día hicimos un stream, estuvimos haciendo compras, haciendo ofertas y vimos esta maravillosa Gain & Watch de Mario Bros precintada, sellada? ¡Wow! Carga el camión, pero no tires las botellas. Me pareció preciosa. Estaba a 1500 euros. Ah, pero eso es bien barato, ¿no? ¿Qué os parece esto? Hacemos un acercamiento por esta. No se ve el blister roto. Esta está a nivel, sí. A 1500. Con posibilidad de oferta. 1500 por él. A ver. Yo ofrecí 800 y no me lo aceptaron. Subimos lado 800 de Lungo. Agárralo bien, brother. Y nosotros hicimos una primera oferta, un primer acercamiento de 1000 euros. Entrará a 1000. Enviar oferta. Enviada. Entró la bola, ¿vale? Entró la bola. Bueno, primer y definitivo acercamiento. Porque el chico nos aceptó la oferta. ¿What? Nos quedamos con los ojos como platos. Yo me quedé fuera de juego, la verdad, en ese stream. Acabo de ver, que se viene épico, que me ha llegado un correo. Nos han aceptado una oferta. Enhorabuena, Virtua Néstor, RetroAnco, ha aceptado tu oferta de 1000 euros. La Gain & Watch de Mario Bros. Me aceptó la oferta. Y en ese momento dijimos, hostia, que no hemos visto las fotos con ojo a vizor. No hemos visto todo al detalle. Vamos a verlas. No parece que tiene rotura de ningún tipo, ni siquiera en el cartón. Mirad, qué bonito es. Y empezamos a plantearnos dudas de que si de verdad el precinto estaba sellado o se podía abrir. Es sellado. Vale, vamos a preguntarle para aclarar esto. Porque no quiero que se abra. Porque para eso pago los 1000 pavos, para que esté sellada. Sí, ha contestado, ¿vale? Ha contestado. Buenas. Está nuevo, nunca utilizado. Jamás abierto. No llego que ver que esté termo. Parece como que está abierto. O sí. Por lo menos yo no la veo en las fotos. Es complicado verla. Parece como que se solapan una encima de la otra y que se abre así, clac, y se puede volver a cerrar. Lo que sí es muy bonita. Si viene sellada y tal, es muy, muy, muy bonita. Ah, vale. Dice que está. Está. Le blister es selé. Oh, la, la. Con el mesé franchute, ¿eh? Traductor. Para decir, del francés al español. Le blister y sellado. ¿Vale? La pagué. La pagué y venía de camino. Yo, de hecho, si os acordáis, hice un vídeo en su día con mi mujer hablando de estas Gain & Watch. Amor, cosa espectacular y sí en lo que me quiero parar. Porque quizás es lo que sea más espectacular de esta edición o de este artículo. Y son las Gain & Watch. Estas maquinitas que antes de salir de las consolas portátiles, pues fueron las primeras consolas portátiles que aparecieron. Preciosas. Espectaculares. Maravillosas. Y lo digo para que te enteres. Porque esto, estas fotos que hay aquí, nos reflejan diferentes Gain & Watch. Tenemos aquí la del Donkey Kong 2, Donkey Kong Jr., Mario Bros., Super Mario Bros., la del Zelda. En un blister. Y un blister maravilloso. Yo no sé cuánto puede llegar a costar una unidad de estas, si se llegan a ver, de estas Gain & Watch en blister, fácilmente cientos de euros. Y las más raras, miles de euros. En el caso de que estuviesen, no vas a estrenar con el blister sin abrir. Hostias. ¿Creéis en el destino? ¿Creéis en el puto destino? Pues me ha llegado este paquete que supuestamente tiene esta Gain & Watch. Tenemos una duda, dos dudas clave. La primera es si viene perfecta y la segunda es si viene con ese sello, con ese precinto, sin abrir. Vienen con mucha cinta de embalar, pero voy a intentar no romper nada. Creo que la estoy abriendo por donde no es, pero bueno, voy a meterle por aquí las tijeras y voy a cortar ya directamente así. Mira, ya está. ¿Veis? La verdad es que la caja no es muy dura y tengo miedo de que venga con algún daño. Aquí la tenemos ya, ¿vale? Voy a sacarla. Viene aquí. No sé si... Espero que no venga otra, ¿vale? Ya sería la hostia que viniese otra Gain & Watch. Y a ojo, aquí está, ¿eh? Aquí está. La verdad es que la veo flama, flama, ¿eh? Va... Buah, qué pasada, tío. Voy a ponerla por aquí, voy a sacar los papeles. La veo flama, flama, flama. Es mi primera Gain & Watch de colección. Como veis, por detrás vienen los otros modelos. Me encantaría conseguir esta, que fue la que tuve de pequeño, la Donkey Kong 2. Pero como veis, está perfecto el blister. Y ya vemos desde aquí que había una duda respecto del cierre. Pero sí, es termosellado. Si se va a apreciar aquí, tiene una doblez. Es el único defecto, esa doblez de la esquina. Pero como veis, está termosellado por aquí, ¿veis? Por aquí, ¿veis? Tiene como una línea de termosellado y viene cerrada, ¿vale? Sellada. ¡Qué bonita es, eh! ¡Qué bonita es! Esto tengo que limpiárselo, es polvo, ¿veis? Es polvo, simplemente. Le voy a pasar después un trapito, un paño. Está en panchi. Es decir, tiene el cierre, ¿verdad? Tiene el plástico ahí. O sea, es muy importante eso también, porque le da más valor incluso. ¡Qué bonita ilustración! ¡Qué bonita máquina! Bien ahí nueva la máquina. Vale, muy, muy, muy bonita. Muy bonita. ¿Creéis en el destino? ¿Creéis que después de aquel vídeo con mi mujer, estaba predestinado a tener una? ¿O dos? Que me encantaría encontrar la de Donkey Kong 2. Es que ya solo para adornar, es precioso este artículo. ¡Qué maravilla! Mirad por este lado. ¿Veis cómo tiene por aquí los... Es la máquina. Es simplemente la máquina. Hay por ahí detrás un manual de instrucciones, según tengo entendido. Sí parece apreciarse que hay un manual ahí, ¿eh? No voy a abrirla. No voy a abrirla porque la verdad, ¿para qué? ¿A jugarla? Es un homenaje a nuestra nostalgia, a nuestra época. A pesar de que yo no tuve esta en concreto. Mira, se ve aquí el manual, ¿veis? Ahí lo tenéis, ¿veis? ¿Veis el papel? Aquí lo veis, lo veis. Ahí lo veis. Ahí está el manual, ¿vale? Viene el manual ahí debajo. Y además hay riesgo de que no funcione, ¿eh? Ojo con esto. Sin encender durante tantos años y tal, y las pantallas y todo, puede que no funcione. Ojo con esto, también lo digo. La pondré por ahí en un lugar representando en el setup, ¿vale? Las letras. Mirad cómo brillan, tío. De Mario Bros. y de Game & Watch. Qué bonitas, tío. Qué bonitas. Mario ahí. Mario. Control al saludo aquí y Mario aquí. Con este botón Mario y con el otro Wii. Y puedes poner Game & Game, ¿eh? Que son la dificultad o lo que sea, el tiempo y la alarma, que era un reloj esto. Que tenía alarma también. Qué precios.